La banda estadounidense originaria de Las Vegas, The Killers, publicó el video Land of the Free, en homenaje a los migrantes y el viacrucis que viven en la frontera México-EU, así como es una fuerte crítica al gobierno del presidente Donald Trump. El cantante Brandon Flowers explicó cómo el proceso creativo inició luego de la tragedia de la escuela Sandy Hook, en la que un joven de 20 años asesinó a 28 personas, el 14 de diciembre de 2012, y cómo le afectó en su papel de padre, No Playz, el emotivo video de los BSB que muestra por primera vez, su vida familiar, con una melodía y con imágenes de los diferentes grupos de migrantes de distintos países y de lugares, emblemáticos de la frontera mexicana que divide a ambos países, la letra plasma los principales problemas que viven los estadounidenses, como armas, racismo y brutalidad policial. Esta es la primera novedad que suelta la banda desde finales de 2017 y, siendo una fuerte crítica a la situación del gobierno norteamericano es una sorpresa para todos sus fans. Gracias por ver el video.